La siguiente canción me dedicaba para un buen amigo que se llama Arturo Hernández, mi amigo, esta canción se llama Dios me quita en la vida. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, ahora en la palma. Sí. Saludos a todos los amigos. Emanisto Suárez hasta España, hasta Madrid. Irma Llegaro, lindas amigas, gracias a todos. Alexa, necesito guapas mujeres, preciosas nuestras amigas, amigas, y esto es linda. Si Dios me quita la vida antes de a mí, luego a pedir que concentre mi alma en la gloria. ¿No te acuerdas? Padre mía, me pueda detrás. Otro querer a saborear lo que es tan lindo Si Dios me quita la vida antes que a mí Dejo un apellido en el ángel que incluye tus pasos Por si en los brazos quedas aquel calor que te di Sería tan grande mi cielo que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en su momento de que dudas me confiezas Que cuando me besas eres tan tida Como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a mí Dejo un apellido en el ángel que incluye tus pasos Por si en los brazos quedas aquel calor que te di Sería tan grande mi cielo que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Gracias amigos Ya si hasta aquí la transmisión para la face Ya me cancés Si podemos más ratito lo vuelvo a transmitir Y aquí nos encontramos el día de hoy Para celebrar el día del amor y la mitad Gracias a todos los que nos ayudaron Y seguimos aquí en el En el encanto, claro que sí Gracias a todos los que nos ayudaron